Hola, mi nombre es Luz Mireya Martínez Mi blog es www.reciclartechile.blogsp.com Soy de Chile y vivo en Peña del Mar Hoy día les voy a enseñar como unir anillas de lata o los taps a crochet ¿Ya? Para ello que vamos a ocupar Hilo de tejer Crochet o aguja, en otros países le dicen aguja y podemos también tener una tijera y por supuesto aquí anillas Ahora, lo que yo voy a explicar ahora se puede usar para pulseras, para cinturones para tirantes de carteras ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a hacer 20 cadenetas ¿Ya? Aquí tengo 20 cadenetas y yo voy a empezar a unir aquí una anilla Entonces voy a partir voy a dejar la parte que es más suavecita y la voy a ir uniendo con puntos bajos Yo aquí, según el gruesor del hilo que uno ocupe yo en este caso voy a hacer ahí, uno, dos voy a hacer tres puntos bajos en cada orificio de la anilla de acá uno, dos y tres y para tapar esta parte más ancha de la anilla ahí voy haciéndole cinco puntos bajos uno dos tres cuatro cinco ¿Ya? Entonces ahora ya cuando llegamos ahí tomamos una segunda anilla y la vamos a colocar se puede ir poniendo en la misma posición pero a mí me gusta tapar esta parte eso es una apreciación personal mía ¿Ya? Me gusta ir cubriendo esa parte entonces como eso va a quedar ahí entonces colocamos la anilla acá de esta forma los dos espalda con espalda porque vamos a tejer acá y ahí vamos a hacer tres cadenetas pero es importante que estas tres cadenetas no queden tensas queden un poquito flojas ¿Ya? uno dos tres nos saltamos al siguiente orificio uno dos y tres puntos bajos quiero mostrar el porqué la importancia de que no deben quedar flojas porque después nosotros esto lo vamos a abrir aquí mismo por ejemplo esto me quedó apretado se me montan las anillas por lo tanto ¿Ya? yo lo quise hacer intencional apretado para mostrarles que eso no debe pasar entonces esto debe quedar más suelto ¿Ya? yo lo voy a desarmar y lo voy a hacer ahora de la manera correcta para que ustedes puedan asimilar la diferencia porque la idea es que las anillas no queden montadas entonces vuelvo a colocar acá espalda con espalda digamos las dos partes y le damos soltura soltura a los puntos ahí uno dos tres uno siempre alzando un poquitito el punto para que nos quede más suelto tres ¿Ya? entonces ahora les voy a mostrar cómo quedó esto ahí ya quedó una al lado de la otra ¿se dan cuenta? entonces voy a tejer esta parte los cinco puntos para poder subir acá uno dos tres cuatro y cinco entonces acá vamos a tejer otra anilla y vamos a poner las dos caras bonitas porque en la anterior pusimos las dos caras a peras juntas aquí las dos caras suaves de frente ¿ya? ahí y vamos a hacer lo mismo el punto tres puntos bajos alzados así más sueltito uno dos tres puntos en el primer orificio uno dos tres puntos en el otro orificio ¿ya? y ahí ven se fija que van quedando alternados y de nuevo vuelvo a tejer las cinco cadenetas para ir tapando esa partecita que siempre queda más fea o puede quedar más áspero ahí lo voy a cubrir con el hilo uno dos tres cuatro y cinco yo voy a hacerlo varias veces para que lo vayan captando bien y no tengan que devolver el video tantas veces y acá como esta es la parte áspera también tomo la anilla y la pongo la parte áspera con la parte áspera así ¿ya? y vuelvo a hacer lo mismo los puntos que no vayan sueltos ¿ya? yo creo que ya he ido captando cómo va uno dos tres puntos bajos me salto de nuevo uno dos tres puntos altos esto ustedes lo pueden hacer en el color que quieran y tan largo como quieran puede ser como para una pulsera un cinturón ya lo que ustedes quieran usarlo yo las ideas son muchas pero acá yo les voy a mostrar cómo me quedó a mí un cinturón que yo hice con esta metodología ¿ves? que van las argollas así después cuando llegué al final tejí solamente crochet en este caso yo le hice nueve puntos bajos me devolvía nueve puntos bajos me devolvía ¿por qué nueve? para que cuando yo me toque hacerle un orificio para pasar después la ovilla tejo cuatro puntos dejo el espacio y tejo cuatro puntos para que sea siempre esta parte impar ¿ya? y lo mismo acá una herilla de un cinturón que ya no me servía la ocupé acá y la misma cosa tejo un poco dejo cuatro puntos bajos el espacio y cuatro puntos bajos al otro lado por eso es que es bueno que sea siempre impar nueve en este caso yo usé nueve y con el mismo hilo le tejí para poder pasarlo entonces así de esta manera y depende de la persona de la cintura de la persona es el número de anillas que vayan a usar ya así igual el color nos vemos les recuerdo mi blog que es www.reciclartechile blogspot.com suscríbanse háganme sus comentarios sus opiniones ¿ya? ahí estamos chao y 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 Gracias.